Música ¿Tactasteis los cinco que Kiko se escapará? Música ¿Tactasteis los cinco que Kiko se escapará? Música 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 Con esa, sabemos que te dieron en el primer momento. ¿No puedo decir dónde te dieron? Música 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 Con esa, sabemos que te dieron en el primer momento. ¿No puedo decir dónde te dieron? Música 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 ¿Cómo se llamaba aquel al que confía esté en la maneta con los documentos? Música 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 ¿Cómo se llamaba aquel al que confía esté en la maneta con los documentos? Música 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 ¿El agujero que hicisteis para subir a vuestro compañero es este que tengo aquí arriba? Música 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 ¿El agujero que hicisteis para subir a vuestro compañero es este que tengo aquí arriba? Música 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 Los dos que os rendisteis os llevaron a camardera o al pajar que hay al lado. Música 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 ¿Los dos que os rendisteis os llevaron a Cambardera o al pajar que hay al lado? ¿Dónde estabais cuando empezaron los disparos? ¿Dónde estabais cuando empezaron los disparos? ¿Kiko, es verdad todo lo que escribe en su libro John Ventura? ¿Kiko, es verdad todo lo que escribe en su libro John Ventura? ¿Kiko, nos puede decir en qué momento te dieron en el pie? ¿Kiko, nos puede decir en qué momento te dieron en el pie? ¿Kiko, nos puede decir en qué momento te dieron en el pie? ¿Había una mula aquí? ¿Había una mula aquí? Montoya, sabemos que eres el más joven del grupo. ¿Nos puede decir dónde te hirieron? Montoya, sabemos que eres el más joven del grupo. ¿Nos puede decir dónde te hirieron? Kiko, ¿cuántas veces te pinchaste morfina por el dolor que sufrías? Kiko, ¿cuántas veces te pinchaste morfina por el dolor que sufrías? ¿Cuántas veces te pinchaste morfina por el dolor que sufrías? Más o menos sabemos lo que ocurrió el día 4 El día 3 ya lo sabíamos más o menos, pero el día 4 no Y queremos haceros preguntas sobre eso, si queréis responder ¿Cómo se llaman los dos masaveros que conocías y que vivían aquí? ¿Cómo se llaman los dos masaveros que conocías y que vivían aquí? Malvina, ¿cuándo te costaron la docena de huevos que fuiste a comprar a Can Ramón? Malvina, ¿cuándo te costaron la docena de huevos que fuiste a comprar a Can Ramón? Joan, ¿qué te pidió Kiko para hacer vendas? Joan, ¿qué te pidió Kiko para hacer vendas? ¿Hay algo que debamos saber? ¿Hay algo que debamos saber? A ver, nosotros nos seguimos ya, porque es tarde ¿Quiénes decir alguna cosa responde a algo que no hayamos preguntado? A ver, nosotros nos seguimos ya, porque es tarde ¿Quiénes decir alguna cosa responde a algo que no hayamos preguntado? ¿Dónde estabas, suponemos, el mulo? ¿Qué opinas tú? ¿Dónde estabas, suponemos, el mulo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú si vpecially a nivel derología? ¿Qué opinas tú? No, lo ves, Facebook. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿El cero no hay más? Solo significa que no hay más. Puesto a ir viva la... A la viva. Sí. La señora primera con una nueva constante, es el mundo de la otra. La señora primera con una nueva constante, es el mundo de la otra. Esto no va con una nueva. Tú la vas con él? Yo la tengo aquí arriba. Ahí. Y esta me atascan y estoy yo con la llave. Tú la vas con él? Yo la tengo aquí arriba. Ahí. Y esta me atascan y estoy yo con la llave. ¿Cómo se llamaban los antiguos? Ángel y Maire. Maire se llama colorado. Adelante. ¿Cómo se llamaban los antiguos? Ángel y Maire. Maire se llama colorado. Adelante. Y esta me atascan y... ... ¡Gracias!